Gestión de precisión, capacitación con software libre, procesamiento de información, delimitación de ambientes, asesoramiento en procesos de trabajo. Gestión de precisión, agricultura de precisión de punta a punta. www.gestiondeprecision.com.ar Gracias por seguir con nosotros. Continuamos compartiendo Campo de Precisión. Continuando la cobertura de Expo Agro, nos encontramos con los amigos de Geosistemas, quienes en el stand del INTA, contaban con un demostrador de su sistema de aplicación selectiva de herbicidas que el INTA utilizará en Manfredi para sus ensayos a campo. Con ellos, conversamos sobre la operación de este sistema, que ya está posibilitando en numerosos equipos en funcionamiento de clientes, importantísimos ahorros en herbicidas, lo que genera grandes mejoras económicas, además de mayor protección al medio ambiente. Mi nombre es Mauro Gribodo, asesor técnico comercial de la empresa Geosistemas, en la provincia de Santa Fe, parte de Buenos Aires y Córdoba. Hoy nos encontramos en Expo Agro, en conjunto con el INTA, mostrando el equipo WIDIT, de fumigación selectiva. El equipo se trajo para la gente del INTA, para obviamente poder mostrarlo, y que ellos luego de acá se lo llevan a Manfredi, para realizar ellos sus propias pruebas con este prototipo. Este es un equipo de dos metros, simplemente para analizar los resultados, no es para trabajar a campo. Geosistemas es una empresa que hace 25 años está en el rubro, arrancó la empresa vendiendo banderillero, luego pasó a lo que es pilotos, y hoy en día tenemos todos esos productos sumados a lo más nuevo que tenemos, que es el WIDIT, lo más innovador que tenemos hoy es este equipo. Es un equipo que tenemos ya puestos unos 20 o 25 equipos en el país funcionando, con muy buenos resultados, hasta el momento muy buenos resultados, basándonos muchas veces en los números y en los resultados que nos pasa a cada cliente. El funcionamiento del equipo, básicamente es, el láser que tenemos acá lee la maleza por un metro de distancia, en el cual en el metro tenemos cinco picos ubicados a 20 centímetros. Cuando el láser detecta una maleza, automáticamente el pico que viene por detrás, fumiga la maleza que ve. La maleza más chica que puede ver es de una moneda de 25 centavos, para ser más práctico, obviamente mientras más grande no hay problema. Cuando el láser capta la maleza, depende de qué lado la capta, ese pico solamente abre sobre esa maleza. Gran parte del ahorro que tiene es al estar los picos a 20 centímetros, no se desperdicia nada de líquido, porque los 20 centímetros el abanico le pega solamente a la maleza que tiene que pegar. El sensor es un sensor múltiple, que digamos dentro de un mismo sensor hay cinco sensores, uno para cada pico, lo que significa un gran ahorro de peso a la hora de montarlo sobre una fumigadora. Al tener un sensor o sensor para un metro, es muy liviano lo que lleva, está alrededor de los cuatro kilos y medio por metro, contando sensor, líneas y picos. Los picos son, como ya decíamos, son independientes uno de otro, cada uno con su serenoide y pastillas de 0.2 o 0.3 de acero inoxidable. Algo que permite hacer el equipo es graduar la cantidad de litros. Con el sistema PWM uno puede ir en un lote y decir, bueno, vamos a hacer cobertura completa con 10 litros por hectárea, en el cual el pico va modulando siempre para tirar 10 litros por hectárea. Cuando el equipo ve una maleza, le puede tirar la proporción que sería cuando uno estaría fumigando a 50 litros, le tiran proporción a 50 litros a esa maleza, mientras va haciendo la fumigación completa en todo el botalón. Lo cual ya eso significa un gran ahorro, porque solamente va a tirar un líquido en cantidad sobre esa maleza. Ese es un método. El otro sistema es sin usar el PWM, que es solamente usarlo sobre la maleza, que es lo que normalmente se hace, en el cual cuando vea la maleza solamente le va a tirar a esa maleza en la proporción de litros que uno elija. Otra forma de usarlo, que ya es bastante común, es con doble línea de fumigación, la línea convencional en la cual uno puede ir pulverizando con un pre-emergente y con el WIDID con un glifosato. Entonces tenemos dos líneas, lo cual significa que la máquina tiene que tener dos bombas, un tanque separado, los casos que tenemos hechos, al tener dos líneas, se necesita un tanque de 2.000 litros para la línea convencional y un tanque de 1.000 litros o menos para el WIDID, ya que tira muy poco líquido, rinde mucho más. La instalación del equipo básicamente requiere una sola condición, que es la estabilidad del botalón. Hoy en día se puede montar sobre máquinas ya estándar de fábrica, principalmente en la marca FABOT, ya hay equipos puestos en FABOT saliendo de fábrica directamente, en autopropulsadas. Y en equipos de arrastre tenemos diferentes empresas que nos hacen los equipos con sistemas de ruedas o patines para lograr la estabilidad. La FABOT no necesita ni ruedas ni patines, ya que el botalón da las prestaciones que el equipo necesita, que es básicamente la única condición. Después funciona con una bomba convencional, no necesita nada extraño. El equipo se pone un monitor sobre la máquina, que es muy simple de instalar, no requiere nada especial, simplemente la estabilidad. Los resultados que tenemos sobre los equipos varían según la zona. Tenemos resultados en el norte con un 75, un 80% de ahorro promedio en X cantidad de hectárea. Va a variar mucho según cómo uno entra al lote. Si uno ya entra cuando la maleza ya está muy crecida, va a tener menos ahorro. Pero un promedio, si me decís un promedio general en todo, te diría que anda en un 65, 70% en barbecho. Siempre ando en barbecho. Lo cual, eso lleva a que el equipo sea de una amortización mucho más rápida que cualquier otra maquinaria. Porque el ahorro inmediato, desde el primer día que se usa la máquina en un lote, uno ya puede ver cuánto líquido se ahorró comparado con una fumigación de barbecho convencional. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En solo unos instantes nos volvemos a encontrar para continuar compartiendo Campo de Precisión.